Hola mis amigos, les traemos este precioso detalle, es un adorno para recubrimiento de paredes que se les llama panel 3D de yeso, acá tenemos un grupo de 4 piezas que son para adornar esos esos muros de 3D en interior, perfecto, esos son los moldes de PET, acá se hacen los vaciados ya no se utiliza desmoldante, ya los vaciados son directamente, acá tenemos uno ya vaciado que son estos, esos son los diseños, perfecto, vamos a, vamos a quitar el molde de la pieza de yeso, listo, ahí está, la vemos amigos, con facilidad salió, este precioso molde llamado reguilete, que tiene una medida de 28 por 28, si, agarramos una pequeña espátula y empezamos a limpiar todas las orillas de la foca de rebaba que les salió, eso es para que nos ayude a que se las piezas se junten perfectamente, se ensamblen y no tengamos problemas, ya casi acabamos, listo, listo mis amigos, ya está, limpiamos perfectamente bien nuestra pieza y ya quedó, esos son los moldes que sacamos de este material, perfecto, ahí está mis amigos, listo, a continuación vamos a ir armando nuestros rompecabezas, para que ustedes se vayan viendo como se ve ya armada nuestro pieza de yeso, listo, ahí está, perfecto, 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 listo, ya quedó mis amigos, modelo reguilete de 28 por 28, ahí está, ya listo, tenemos a la venta, el molde, el molde trae cuatro piezas de 28 por 28, para que ustedes puedan hacer su colado inmediatamente y rápidamente, va, rápido y fácil para hacer su vaciado y para que ustedes fabriquen sus propias piezas en 3D de yeso, modelo reguilete de 28 por 28, ya está a la venta, el molde trae cuatro piezas para un colado rápido pues bueno mis amigos, cuídense mucho, un fuerte abrazo, saludos, mi nombre es Enadio Rosales y bendiciones